Como ya es costumbre, la empresa Apuestas Unidas del Pacífico, donde sí paga a apostar, efectuó la entrega de kits escolares a los hijos de los trabajadores de la empresa, tanto al personal operativo como administrativo. Aunque la actividad académica se inicia el próximo año, la empresa siempre acostumbra con tiempo entregarle esta importante ayuda a sus beneficiados. Cada año la empresa Apuestas Unidas del Pacífico entrega kits escolares a los hijos de todos sus 540 trabajadores en Buenaventura, al igual que en el municipio de Dagua. La gerencia de Apuestas Unidas le colocó toda la atención del caso a este proceso, que se convierte en una ayuda importante para los beneficiados. Me parece muy importante porque gracias a Apuestas Unidas tenemos un apoyo para las cosas de los niños del colegio. Para algunas otras empresas que no se les da nada, pues nos parece algo muy importante. Pues muy bueno de Apuestas Unidas porque uno lo necesita y los niños también. Muchas gracias por los kits escolares que nos mandaron, muy bueno, que nos ayuden un poquito con los niños porque es que tenemos demasiados niños. La entrega a los útiles escolares es algo tradicional al que ya están acostumbrados los trabajadores, tanto del área operativa como administrativa de la empresa Apuestas Unidas del Pacífico, que este año decidió adelantarse a las clases que se inician el próximo año como un alivio al bolsillo de los padres de familia.